Porque todo lo que amamos se torna más bello. Acepto mi cuerpo tal como está. Estoy deseando amar mi cuerpo. Trato con amor mi cuerpo cada día. Me mimo a mí misma siempre que puedo. Mi cuerpo es bello. Día tras día me vuelvo más hermosa. Adoro mi imagen. Me encanta ver cómo mi cuerpo mejora cada día. Me siento fantástica. Mi sonrisa es preciosa. Tengo una personalidad encantadora. Atraigo alegría a mi vida. Estoy muy sana y mi salud mejora día tras día. Tengo un humor excelente. Disfruto de cada una de las partes de mi cuerpo. Disfruto de mi sexualidad. Soy muy sensual. Mi cuerpo responde satisfactoriamente a todas mis demandas. Mi cuerpo y mi mente están en plena armonía. Mi salud es vibrante. Mis órganos están en perfecto funcionamiento. Estoy llena de energía y vitalidad. Solamente ingiero alimentos cuando mi cuerpo está hambriento y no cuando mi mente me lo pide. Yo cuido mi cuerpo, le doy alimentos sanos y nutritivos y suficiente descanso. Mi digestión es perfecta. Me encanta hacer ejercicios. Camino y corro con alegría. Todas mis articulaciones son flexibles. Todas las partes de mi cuerpo trabajan perfectamente. Estoy en plena forma. Me siento llena de vida. Mi piel es suave y firme. Me mantengo en mi peso ideal sin esfuerzo. Escucho y veo perfectamente. Mi cuerpo está en total armonía. Soy calma y serena. Duermo muy bien todas las noches. Mis sueños son hermosos. Me levanto fresca y descansada. Cada mañana me despierto llena de energía, alegría y vitalidad. Estoy llena de amor para dar y recibir. Estas afirmaciones son las nuevas verdades de mi vida y las acepto así como son. Y así es.